La lectura del libro del Deuteronomio Habló Moisés al pueblo y dijo Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo palabra tan grande como esta? ¿Se oyó cosa semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído la voz del Dios vivo hablando desde el fuego y haya sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra con mano fuerte y brazo poderoso por grandes terrores como todo lo que el Señor, vuestro Dios hizo con vosotros en Egipto? ¿Te lo han hecho ver para que reconozcas que el Señor es Dios y no hay otro fuera de Él? Desde el cielo hizo resonar su voz para enseñarte. En la tierra te mostró aquel gran fuego y oíste sus palabras que salían del fuego. porque amó a tus padres y después eligió a su descendencia. Él en persona te sacó de Egipto con gran fuerza para desposeer ante ti a pueblos más grandes y fuertes que tú para traerte y darte sus tierras en heredad como ocurre hoy. Reconoce pues hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra no hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tus hijos después de ti y prolongues tus días en el suelo que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, tuvimos valor apoyados en nuestro Dios para predicaros el Evangelio de Dios en medio de fuerte oposición. Nuestra exhortación no procedía de error o de motivos turbios ni usaba engaños sino que Dios nos ha aprobado y nos ha confiado el Evangelio y así lo predicamos no para contentar a los hombres sino a Dios que aprueba nuestras intenciones. Como bien sabéis, nunca hemos tenido palabras de adulación ni codicia disimulada. Dios es testigo. No pretendíamos honor de los hombres ni de vosotros ni de los demás aunque como apóstoles de Cristo podíamos haberos hablado autoritariamente. Por el contrario, os tratamos con delicadeza como una madre cuida de sus hijos. Os teníamos tanto cariño que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios sino hasta nuestras propias personas porque os habíais ganado nuestro amor. Recordad si nos hermanos recordad si nos hermanos nuestros esfuerzos y fatigas trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie proclamando entre vosotros el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de lo leal, recto e irreprochable que fue nuestro proceder con vosotros los creyentes. Sabéis perfectamente que tratamos con cada uno de vosotros personalmente como un padre con sus hijos animando con tono suave o enérgico a vivir como se merece Dios que os ha llamado a su reino y gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo pero si muere da mucho fruto el que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna el que quiera servirme que me siga y donde esté yo allí estará también mi servidor a quien me sirva el Padre lo premiará. Palabra del Señor. La memoria, la fiesta en la ciudad de Granada la solemnidad de San Cecilio es obviamente una ocasión de dar gracias por el don de la fe. Curiosamente estábamos leyendo esta semana el elogio de la fe que contiene la carta a los hebreos y habla de cómo los refiriéndose al Antiguo Testamento como la fe protegió y dio victorias y engrandeció pues a a los patriarcas y a los profetas que hizo grandes signos por medio de la fe y al mismo tiempo recuerda también cómo sufrieron todos ellos persecuciones y dificultades. Lo mismo podemos decir nosotros o sea la fe tiene tiene dentro de sí el ciento por uno que el Señor prometió y el ciento por uno en este mundo en el sentido de que tiene dentro de sí sus propios criterios de verdad cuando uno con sencillez de corazón como como dice San Pablo porque también la fe se puede como todas las cosas y todos los dones de Dios los podemos convertir en se puede convertir hasta en hasta en un negocio y puesto que los hombres tienen necesidades y una necesidad muy grande que tienen es de Dios pues la que duda cabe que a lo largo de la historia la religión ha sido muchas veces un un negocio y eso hace no hay cosa que haga más daño a la a la fe que que eso pero otras veces pues la utilizamos en función de nuestros nuestros intereses particulares es decir hacemos de la de la fe un instrumento para otras cosas San Pablo en todo este trozo que hemos leído de la carta a los tesalonicenses dice si es que os he tratado como una os he cuidado como una madre cuida de sus hijos pequeños y luego dice igual que un padre no se preocupa de sus hijos esa es esa es esa es esa es la prueba que uno que uno espera de la fe y en la propia vida pues uno uno descubre como la fe mirad la mentira tiene las patas muy cortas y cuando cuando la fe que uno vive es una fe pues deteriorada donde se instrumenta y se instrumentaliza Dios para para otras cosas pues entonces eso eso dura muy poco y hasta nuestra misma conciencia no tiene no tiene no tiene raíces ¿no? en cambio cuando uno experimenta el don de la fe cuando uno el encuentro con Jesucristo marca la vida por muchas debilidades que haya en nuestro nuestro propio corazón y alrededor nuestro y así uno sabe que aquello que ha visto que aquello que ha tocado con sus manos que aquello que que ha oído y a lo que ha dado su vida pues es verdad y nadie te podría nadie te podría demostrar o incluso insinuarte que pudiera ser mentira o falso porque porque uno sabe en el fondo del corazón donde está la verdad y eso son los el ciento por uno en en casas en padres en hijos en madres en que dice el Señor que promete el Señor a los que le sigan ¿no? junto con persecuciones es decir la fe enriquece nuestra vida en el sentido de que nos hace crecer como personas y es ese crecimiento como personas la razón profunda de la fe la experiencia que uno tendría que arrancarse los ojos para negar y que no necesita ninguna demostración exterior por así decir y y el hecho de las persecuciones que acompañan también a ese ciento por uno también eso es una prueba el Señor no nos no nos prometió se ha dicho desde el siglo XIX muchas veces que la religión es el opio del pueblo yo creo que tenemos miles de opio a nuestro alrededor mucho más que la religión y y la fe la fe verdadera si el Señor nos hubiera prometido que con la fe íbamos a tener una vida fácil y que todo iba a ser y que no íbamos a sufrir y que estábamos estaríamos pues que la fe era un un tranquilizante ¿no? pero es que no nos ha prometido eso y es otro signo también de la verdad del anuncio del Evangelio el Señor nos promete la Jerusalén del cielo nos promete ya aquí en la tierra participar en esa Jerusalén del cielo como decía Santa Clara creo que era Santa Clara todo el camino hacia el cielo es ya cielo por lo tanto nos permite experimentar el cielo aquí en la tierra experimentando el amor la misericordia y la gracia de Dios y al mismo tiempo la persecución y una cierta fortaleza en la persecución porque primero porque no nos sorprende porque el Señor nos lo había anunciado y en segundo lugar porque el objetivo de nuestra vida no es no tener persecuciones sino llegar a la Jerusalén del cielo no es no es que la vida sea fácil no es que en la vida las cosas no salgan como planeamos o como queremos o así porque cuando uno tiene eso como ideal de la vida la vida es una permanente frustración no lo que el Señor nos promete es una alegría que es compatible con el sufrimiento que es compatible hasta con ciertas tristezas que el ser humano no es capaz de controlar y sin embargo en el fondo uno sabe la alegría de estar acompañado por el Señor no experimenta la paz y el gozo de saber que Dios es fiel la certeza de que Dios es fiel en medio de cualquier tormenta o de cualquier circunstancia en este momento que vivimos todos no solo aquí en Granada ni muchísimo menos sino que está viviendo el mundo entero yo creo que es un momento para pedirle al Señor como aquel centurión del Evangelio Señor yo creo pero aumenta mi fe purifica hazla más grande pero al mismo tiempo purifícala que mi fe tenga por objeto a ti y no las otras cosas que tú me puedes dar sino a ti que eres también el objeto de nuestra esperanza y el objeto de nuestro amor que el Señor nos conceda crecer en la fe en esta vida y hasta que todos estemos juntos en la Jerusalén del cielo dos cositas muy breves en relación con San Cecilio una que si es verdad que la tradición que designa San Cecilio como el primer obispo de Granada es una tradición antigua que remonta a tiempos preislámicos y así toda la leyenda de San Cecilio que aparece en los libros plumbios es pura leyenda exactamente igual que los libros plumbios no hay por qué tomarla y tiene una intención muy precisa y responde a un género literario muy particular y que cuando se comprende es muy bonito la finalidad de los libros plumbios era unir a la comunidad morisca y a la comunidad castellano vieja en España es una en torno a la figura de María que era venerada tanto por los cristianos como es obvio como también por los musulmanes y eso tiene que ver también con toda la construcción de la basílica del Sacromonte y la abadía etcétera y eso pues tiene comprendido en su tiempo y en el marco de aquella nueva evangelización que era necesario hacer en Granada pues es muy bello pero no responde a la verdad histórica sin embargo la tradición que hace de San Cecilio el primer obispo de Granada pues puede ser una tradición legítima vamos antigua en todo caso en todo caso en Granada el cristianismo estuvo implantado muy pronto porque el primer concilio de la iglesia del que se conservan las actas es el concilio del Iberis del Vira donde hubo 80 obispos reunidos en Iberis presididos también pues por por el obispo Osio de Córdoba que presidiría después porque la Córdoba era entonces la capital de la Bética y presidiría también el concilio de Nicea por lo tanto para que hubiera un concilio con 80 obispos es verdad que las dioses se echaran pequeñitas en aquel momento y las comunidades cristianas también pero que hubiera 80 del norte de España incluso alguno de Francia en Granada en aquel momento significa que el cristianismo había echado raíces muy profundas en Granada y que no era una cosa del siglo III o así ya está que tengamos la certeza en las cosas que las tenemos que tener y la comprensión de aquellas que no son ciertas pero que se nos han transmitido porque tienen un significado y ese significado es más bello que el de una mentira o que el de una se trataba de demostrar que la fe cristiana había estado en Granada antes de que llegara el Islam eso es lo que y al mismo tiempo sin embargo que las costumbres de los primeros cristianos que vinieron aquí que habían venido de Palestina como es natural pues tenían las mismas costumbres y comían cuscús y vestían túnicas igual que los árabes y no vestían como los flamencos que era entonces la moda de vestir en Occidente por lo tanto la intención era unir a esas dos comunidades en torno a la figura de la Virgen un poco como se habían unido los mayas y los aztecas y los españoles en torno a la Virgen de Guadalupe en México y ya está os doy la bendición esta tarde se celebrará San Cecilio en la en la basílica en la abadía del Sacromonte en la en la basílica de la abadía y con con el rito mozárabe como es costumbre todos los años en este día en la basílica y con el rito mozárabe y con el rito mozárabe y con el rito mozárabe